Serafín dice que Lexany no quiere arete, según A ver Mami, ¿tú quieres un arete? ¿Sí? Mírala, está feliz, ella que sí quiere ¿Estás segura? Te va a doler, hija Serafín va a estar expandando todo el tiempo a Lexany, mira ¿Tú quieres aquí que te pongan un aretito aquí tu orejita, mami? Te vas a mirar bien pretty ¿Vean que no? Ella sí quiere, ¿ok? Buenas tardes, caballones, porque ya son tardes Acabo de almorzar y ahorita me voy a poner a editar el vlog Así que, muy buenas tardes Hoy sí que echamos su ojera y bien bueno el día de hoy Ya son casi las 4 de la tarde Y ahorita me voy a arreglar porque vamos a ir a la mola a ponerle las elecciones Espero que nos dé tiempo porque creo que nos cierran a las 7 Y quiere ser alguien que vayamos a cenar So, voy a este concept Voy a poner a colgar esto Y saben, Serafín no puedo dormir con la almohada ¿Están bien? Yo sí, yo dormí con una y con ese cojín Porque el cojín del otro que siempre dormía Yo era Rosita, lo estaba usando a Lexany, pero Así les digo, voy a cambiarme ya Para ya ahorita, ya Irnos Y creo, no, no estoy viendo Pero se me era algo frío O sea, me voy a poner un suéter y una Me quiero ir todo así como que Un pantalón, mis tenis, mi suéter Y... Así que, vamos a la obra Y Lexany se quedó dormida Ah, mi mano ¿Se acuerdan que les dije que mi mano me está doliendo? Es mi dedo Este dedo gordillo Y es mi muñeca Y me duele bien feo Estaba leyendo que Supuestamente eso les pasa A las mamás Por regar al bebé Por estar sacando la leche O por dar pecho Que siempre agarras Usas esta mano más Y estoy teniendo ese dolorcito Que no me deja en paz Y si vas, voy a tener que ir con el doctor Para que me lo cheque Porque si me está doliendo ya feo Y, pues Comiendo el tema Vamos a hacer los aretos a Lexany Andive por acaso Así que, este Dijo que quería Ella ver O estar ahí Presente Hámos los aretitos a Lexany Qué chiquito Bien dejado Está crecido Yo te estoy viendo Él está bien entretenido No se los pudimos hacer hoy Porque Hubiéramos podido Cuando llegamos Pero Si eran a las 6 No sabíamos Pensamos que se eran a las 7 Así que A ver si lo hacemos Mañana No, el miércoles O el miércoles Para ello Mañana no vamos a trabajar No vamos a comprar Así le digo Así que Este No, es un rato Vamos a Un rato A ver mañana A mí el miércoles Y ahorita vamos a ir a comer ¿Vamos a verlo ahora? ¿Quieres ir hoy? Sí, no Ya tiene mucho ganado Mucho, mucho La última vez que vimos Sólo cuando nos salió Es que el pollo crudo ¿Te acuerdas? Sabes que te van a sacar ¿Verdad? Mente 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 baby Mente baby Ya le pusimos los búhos Cuidado baby Ya le pusimos sus búhos Que le mandó flor Vamos a poner la muñeca aquí A ver sus velos ¿No trae greñas? Siempre sus greñas Ay papi Ay sus greñas Nos venimos ¿Manda? Nos venimos Ay ya no tienen este Ay Al Olive Garden A cenar Porque Le damos hambre Y desde cuando Y saben ya todos Tienen de estos Todos Hasta Red Robins Pero la verdad es que No lo voy a presionar Porque la otra vez Accidentalmente La presioné Jugar un juego Y me cobraron Y yo nunca lo jugué el juego Pero bueno Ahorita Oye que puedes parar Cuando necesitas que estampar Y que te alejito recibo Aquí abajito Pero vamos a comer aquí hoy Vamos a cenar Ya tiene muchísimos ¿Vale? ¿Bebé? En serio Cómo te cambia la mentalidad Cuando ya tienes un bebé Y escuchas otro bebé llorar Ya no te molesta Ya es como que Ya eres más comprensible A cuando no tienes bebés Y quieres como que más No sé No le piensas pues Como que ahí ese niño Está grabando y así Pero Así que ahorita vamos a No siempre agarramos El chicken peruchini Al fuero Y ahorita tienen El de compra uno Llévate uno Empieza tú solamente Y tiene el peruchini Y nada más que le agregan El pollo Empezamos primero con Nuestra ensalada Más que ya estamos comiendo Y agarramos Típico La lasaña frita Pues ahorita te dan tus panes Que ya extrañamos Fui y no pude Subir el El vlog Porque no sé Que anda con la computadora Pero ahorita Voy a Subirlo Y al rato que termine De De bañar el exen Y todo eso Ya voy a empezar A subir este de hoy Pero como les digo El día de hoy No fue su día Del exen Así que pues Digamos que mejor Le vamos a llevarla Su pancita De mi niña Su pancita Juana Bien dejada Su pancita Juana ¿Qué cosa le dice? Su pancita De mi niña Su boquita Su pancita A ver con quién Se ríe más fácil ¿Qué es mi mochito? ¿Qué es mi mochito? ¿Qué es mi mochito? ¿Qué? A ver ahora contigo Ahora contigo A ver Su pancita Su boquita Su pancita De mi niña ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oh my goodness Miren cuánta baba Tiene mi hija En la boca Y Serafina La limpió Y la limpió Y la limpió Y la limpió Y la limpió Parece tu barba No la hagas así No la limpió Y la limpió Mira nada más No Chi Agachí Te voy a dejar así Esto Puesto Vamos a bañar A mi niña Mientras Serafín Fue a Ay, mi gordito Entonces, mi gordito fue a Darío al aeropuerto Porque llegó de California Oh my god Ahorita les voy a enseñar, mi gordito Nosotros ya hemos creado una rutina De lo que hacemos en las noches Ya cuando nos vamos a bañar Ya sabemos cuando salimos, especialmente las fines de semana Ya sabemos lo que Lo que tenemos que hacer Llegamos, esto y esto y el otro Y mi gordito, me da risa porque miren Para que me saque el perfume Cuando yo solamente los pongo en las mañanas Cuando Cuando ella se despierta Pero pues si, vamos a bañarla Ya tenemos una rutina, es lo bueno Cuando ya tienes una rutina, ya especialmente Como ella Ya sabemos Ya por si él ya me dejó aquí Pañal, sus cremas Y su cepillito Yo te voy a sacar la pijama nada más Porque luego me dice, búscala tú Porque no sé cuál le quieras poner Así que vamos a ponerle Una pijama Sus calcutitas Y A mimir Que mimir Tienen que cortarle las uñas ya Alexely ya se ha vuelto más fácil Pero La manera que me he dado cuenta Que está ya tranquila Es cuando le pongo música Así que bueno Vamos a bañarla ya Porque ya le corto las uñas de las manos Porque les crecen My goodness Dios mío Parece que nunca se las corto Ok, ya llegó mi gordito Y yo voy a acabar El vlog Por hoy Nada más que Esta cosa no se quiere cargar No sé cómo se miran mis pelos Porque me acabo de quitar la trenza Ni eso No se le dice ¿Se olvida? Se olvida El lunes ya vamos a acabar El vlog por hoy Así que bueno Que pasen buenas noches Que ayúdenme los del día Que estén con los angelitos Y primeramente Ya no de mañana Cuídense mucho Y hasta mañana Bye bye Y si descansa mañana Disruiten su día Que mañana es el día del trabajo Oh No 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 Gracias por ver el video